A propósito de los boleros, piénsalo bien de Agustín Lara y desvelo de amor de Rafael Hernández, el dúo Pérez Rodríguez. Lo conformaron quien fue por muchos años, casi dos décadas, el gran favorito discográfico de Puerto Rico, el cantor Felipe Rodríguez y María Esther Pérez Félix. Nacida alrededor de 1933 en Vieques, Puerto Rico, María Esther se escribió en Fajardo y se presentó en 1950 en una emisora de esta última localidad, en el célebre programa de aficionados de Quiñones Vidal. Se conoció allí con Sotero Collazo, parte de los tres romanceros con Felipe Rodríguez y Rafael Charrón. Por los mismos días formaba parte de otra histórica agrupación, Las Damicelas, que dirigía nada más y nada menos que Silvia Rezaj. Sotero Collazo le habló a Felipe de María Esther, interesó a la nueva disquera Marty de Tatuardín, que surgía agresivamente y la convencieron para que hiciera el dúo. María Esther también participaba en el grupo de los cuatro aces con Tito Lara, Miguel Alcaide y Pedrito Barrios, en donde estuvo poco tiempo siendo sustituida con María Esther Ortiz. El binomio nació con un bolero del dominicano Manuel Troncoso, Como me besabas tú, acoplado a Pobre Corazón, de Antonio Machín. En Colombia se les conocía por un sinnúmero de boleros, entre ellos Cuando vuelvas. Mi cabaña de Venegas Lloveras y esos, entre muchos otros, son algunos de los títulos que regresan triunfales en sus voces. Todos salían en formato de 78 revoluciones por minuto y luego se coleccionaron en álbumes de larga duración. Aquí les hago la anotación, yo creería que si buscan bien en un pulguero donde encuentren música, es probable que se encuentren con una larga duración del dúo Pérez Rodríguez y que no cueste más de 5 mil pesos. El extraordinario acoplamiento de sus voces también acercó sus vidas y el 20 de enero de 1952 contrajeron matrimonio. Se produjo una ruptura con Tatuardín y la Casa Mardi en donde dejaron impresas de 17 a 28 placas, pasándose al sello Marvela, pero solamente alcanzaron a registrar una docena de canciones que luego se recogerían en un LP. Tengan en cuenta lo del pulguero. El dúo desapareció al deshacerse el matrimonio a principios de 1953. María Esther Pérez Félix se fue a Nueva York en donde alcanzó a grabar como solista, en forma maravillosa por cierto, pues conservamos algunos de sus discos. Conoció un ex sargento de policía, contrajo un matrimonio y luego se hizo misionera de la iglesia pentecostal, dejando por completo el canto hace ya como 27 años. Recuerden que este libro es de 1992.